El Capitán Coco y las Frutas Poderosas Para casi todos en la isla de ensalada de frutas, hoy es solo un día más para descansar bajo el sol ¡Pero no para Coco Fred! Porque exactamente a las 10 en punto, Fred recibirá un paquete Un paquete tan súper fantástico que cambiará su vida para siempre ¡Coco! ¡Coco! ¡Es la hora! ¡Gracias, reloj, Cucú! ¡Ahí está! ¡Comienza, Bunga! Con este traje de pozo puedo caminar desde aquí hasta Hawái Apenas me ponga estas botas ¡Hola, garguitos! ¡Fren! ¡Aquí está la casa de la señora Piña! ¡Hola, señora Piña! Gracias por los guantes, señora Pete Y ahí está el señor Melón Es hora de mi baño semanal en la piscina Pero el agua está muy fría ¡Mis gafas! ¡Hola, Bingo! Por fin un poco de descanso y relajación ¡Fred! ¿Qué estás haciendo? No me llamo Fred, Bingo Soy el Capitán Coco Está bien, Capitán Coco ¿Qué estás haciendo? Oh, no mucho Preparándome para hacer inclinar la balanza A favor de todo lo que es bueno Ajá, me podrías bajar ahora ¡Oye, mira! ¡Un superhéroe! ¡Super! ¡Es un superhéroe de verdad! Solo es Fred, chicos No es un superhéroe de verdad No, no, no Todavía no, Bingo No, hasta que Me ponga mi superanillo Que me transforma en superhéroe Según el comercial Me dará cualquier superpoder Que me imagine ¡Imagino que vuelo! Y que tengo un meñique con rayos láser ¿A dónde se fue el agua? Y quiero el poder de comunicarme con todas las criaturas del mar Gracias, Larry Me encantaría ir a tu fiesta de cumpleaños ¿Quién quiere ser una fruta con poderes? Pedí toda una caja de estos anillos ¡Oh, quiero visión de puré de papas! ¡Eso puedo imaginármelo! ¡Puré de papas! Yo quiero el poder Para amarrarme mi zapato ¿Y tú qué poder quieres, Bingo? No quiero un poder Es muy peligroso Vamos, Bingo Solo piensa en algo super ¿Cómo que puedes convertirte en un juguete de piscina? Ya lo sé O mejor aún Una salchicha empanizada Eso también sería divertido ¡Oh, fantástico! Soy una salchicha empanizada Muchas gracias No eres simplemente una salchicha empanizada, Bingo Eres una salchicha empanizada parlante Una salchicha parlante deliciosa Pero lo más importante es Que eres una fruta poderosa ¡Frutas poderosas! ¡Únanse! ¿Bunga? Con nuestros grandes poderes Viene la responsabilidad de proteger al débil Al mayugado Al mozo Y de unirnos para responder cada pedido de ayuda Solo hay un problema, Fred Con todos en la playa bronceándose y descansando Quizás nunca haya un llamado de auxilio ¡Auxilio! ¡Frutas poderosas! ¡Arrascate! ¡Auxilio! ¿Qué te pasa, Arandanito? No me lo digas Tú pequeñamente estás siendo controlada por un ciberpollo Peor que eso ¡Perdí mi moneda! ¡No temas! Usaré mis superpoderes magnéticos Para recuperar esa moneda Superpoderes magnéticos A mí... ¿Fred? Dame un segundo Esa no es una moneda Debo aumentar el poder ¡Fred! ¡Fred! Las monedas no son atraídas por los imanes Oh... Bueno... ¡Poderes magnéticos, desconectarse! Oye, Arandanito Aquí está tu moneda Lo lograste, Capitán Coco Gracias a ti y a las frutas poderosas Recuperé mi moneda Oigan, frutas poderosas Necesito un poco de su ayuda ¿Cuál es el problema, señor Uvas Amargas? Parece que no me puedo broncear No se preocupe ¡Lo ayudaré! ¡Supermeñique láser ¡A mí! ¿Lo ves, señor Uvas? O mejor dicho Señor Uvas ¡Pasas! Gracias, Fred ¡Hola, tantos poderosos! ¡Ahí viene, Bucci! ¡Mejor me disfrazo! ¡Super juguete de piscina! ¿Te importaría si juego con tu juguete? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No hay agua en la piscina! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No se preocupen! ¡Bingo la solucionera! ¡Bingo! ¡Me salvaste! ¡Oye, Bingo! ¡Buen rescate! No se necesita un juguete de piscina si no hay agua ¡No te me acerques! El señor Melón está en problemas ¡El deber nos llama! ¡Bruta superpoderosa! ¡Haz el rescate! ¡Chicos! ¡Gracias al cielo que llegaron! ¿Por qué están disfrazados? ¿Por qué Bingo parece una salchicha empanizada? ¡Somos superhéroes, señor Melón! ¡Claro que sí! Y es muy bueno porque esa mosca de la fruta me despertó de mi siesta y está tratando de sacarme el néctar ¡Atrás, pequeño vampiro! ¡Aléjate! ¡Mírenla! ¡Es pura maldad! ¡Sí lo es! Ahora, por favor, usen su poder de mata-moscas o lo que sea ¡Y destruyanlo! No tenemos esos poderes, señor Melón Pero yo tengo... ¡Super fuerza! ¡No se preocupe, señor Melón! ¡Yo destruiré esa mosca! ¡Leddy! ¡No te muevas, mosquita de la fruta! ¡Leddy! ¡Leddy! ¡Esta vez no fallaré! ¡Leddy! ¡Fred! ¡Mira lo que hiciste! No hace falta que me agradezca, señor Melón ¡Es trabajo normal para las frutas poderosas! ¡Destruiste el club de playa! ¡Un pequeño precio a pagar por su seguridad! No sé de dónde sacaste esos superpoderes Lo que sí sé es que es hora de que cuelguen las capas Es broma, ¿no? No, no estoy bromeando Lean un libro de historietas Los superpoderes solo sirven para una sola cosa ¿Pueden encontrar mosnidas para ayudar a las tubas a broncearse? ¡No! ¡Para pelear con supervillanos! Y como no tenemos ninguno aquí en la Isla Ensalada de Frutas ¡Quiero que mantenga sus juegos ridículos lejos del club de playa! ¡Ahora! ¡Limpien este desastre! Y si saben lo que les conviene ¡Haran un super trabajo! ¡Lo siento, señor melón! ¡Eso fue un super estornudo! Y ahora a limpiar el club de playa ¿Quién sabe, chicos? Quizás algún día tengamos un supervillano No lo creo, Fred No imagino que supervillano quiera venir a la Isla Ensalada de Frutas Yo sí creo Pero claro, tengo una gran imaginación Frutas inocentes Prepárense para sentir la furia de... ¡Licuador! ¡Míralos, Tomatinator! ¡Listos para la cosecha! Dentro de poco los estaré Cortando ¡Ah! Triturando Y preparándolos ¡En el batido más grande del mundo! ¡Eres tan malvado, licuador! ¡Admiro eso de ti! Pero ¿cómo reuniré tantas frutas en una pasta suave, homogénea y mezclable? ¡Tú debes conocer sus puntos débiles! Después de todo, fuiste uno de ellos ¡No, realmente, Blander! ¡Como tomate nunca encajo en ninguna parte! Aquí en la Isla Ensalada de Frutas Todos pensaban que era un vegetal Pensé que iba a ser distinto Cuando me mudara a la Isla Ensalada de Vegetales Pero allí todos pensaban que yo era una fruta Entonces me convertí en el Tomatinator Y pasé al lado oscuro Perdón, ¿me decías algo? ¡Ah! ¡No! ¡Ajá! ¡Lo tengo! La debilidad que todas tienen en común Es que les gusta abroncearse Tomatinator, ¡toma nota! Este volante le da derecho a una sesión de bronceado gratis En el Salón de Bronceados del Licuador ¡Listo! Ahora escríbelo unas dos mil veces más Hoy será un día podrido para las frutas poderosas Mientras tanto, en la Coco Chosa ¿Verdad que este es un día genial? ¡Oh, claro! Tenemos que luchar contra un supervillano No significa que no podamos divertirnos con nuestros superpoderes Mira, mi visión de rayos equis Puedo ver mis calzoncillos Yo también los veo No, claro que no Al resbalo se le cayeron los pantalones Oigan, ¿qué es esto? Sin que las frutas poderosas lo supieran Ese cable le pertenecía nada menos que a... ¡Nicuador! ¡Ya hice los volantes! Mmm, perfecto Ve hasta allá Primero, la isla ensalada de frutas Luego, el... ¡Alguien está jalando mi cable! Esto los detendrá Mientras tanto... ¡Sesiones de bronceado! ¡Sesiones de bronceado! ¡Oigan, chicos! Me enteré que el salón del licuador está regalando una sesión de bronceado a cada cliente ¿Dijo una sesión de bronceado gratis? Su sesión de bronceado gratis ¡Un momento, señores! ¡No vayan a hacer una estampida! ¡Vamos a hacer una fila ordenada detrás de mí! ¡Ahora avanzaremos en orden! Mientras tanto, en la cocochoza... ¿Cómo ya me pones los cebollinos? ¡Oh, oh! Mis sentidos de coco están titilando ¡El peligro está cerca! Munga, prepárate ¡Al club de playa! ¡Espera! Tengo que amarrarme los zapatos Ahora sí podemos irnos ¡Oh! ¡Frutas poderosas! ¡El club de playa está desierto! ¿Dónde podrán estar todos? Quizás las criaturas de las profundidades vieron algo ¿Qué dijiste, amiga? ¿El señor Melón está en peligro? Ella dice que todos fueron atraídos a la jungla por un supervillano que se llama Licuador Y también quiere invitarlos a su fiesta de cumpleaños Pero antes que nada ¡Frutas poderosas al rescate! Mientras tanto, en la profundidad de la jungla ¡Saludos! Mi nombre es Licuador ¡Hola, Licuador! Bienvenidos a mi nuevo salón Los dejo en manos de mi consultor de bronceado Tomatinator Para que los ayude con sus necesidades de bronceado Si quieren un bronceado bonito intenso que no se desvanezca y dure para siempre ¡Están en el mejor sitio! ¡El salón del licuador! ¡Ahora pasen a la sala de espera, por favor! ¡Yo primero! ¡Un momento! ¿Qué sala de espera es esta? ¡No hay revistas ni sillas! Gracias, Isla Ensalada de Frutas Por ser voluntaria para el batido más grande del mundo ¡Vamos a hacer una demostración! ¡Ahora, Tomatinator! Primera parte, el lavado Segunda parte, lustrado Y luego, el yogurt Oigan, eso me gusta Y por último ¡Gio! ¡Fred! Así es Llama a tu amiguito Después de todo que es un batido sin coco ¡Capitán Coco! ¡Tú debes ser licuador! ¡Y yo soy el asistente más diabólico y maligno del licuador! ¡El Tomatinator! ¡Basta de presentaciones! Vamos a mezclarlos Mientras tanto ¡El señor Melón corre por su vida aún! ¡No se preocupe, señor Melón! ¡Yo lo salvaré con mi meñique láser! Como puedes ver Soy compatible con el lavaplatos y a prueba de láser ¡Ah, ¿sí? ¡Vision de purre de papas! ¡Quizantes! ¡Pavo asado a fuego lento! ¡Pavo asado a fuego lento! ¡Resista, señor Melón! ¡Gracias, Fred! ¡Salvaste mi vida! ¡Oh, no lo creo! Terminemos con esto. ¡Oh, con que quieres bailar! ¡Bailemos! ¡Giro! Ahora estamos cocinando con Coco. ¡Y giros! ¡Puedes haber roto mi máquina de batidos, Capitán Coco! Pero no tienes poder para detenerme. ¡Tengo baterías y un cable que transmite descargas! De un modo u otro, ese delicioso batido se hará. A ver, a ver, ¿comenzaré con bananas? O tal vez una fresa. ¿Por qué no empiezas con un Coco? ¿Por qué no? ¡Oh, un fresco! ¡Duro como un Coco! ¡No! Me han convertido en un centrifugador de ensaladas. Y ahora, el resto de isleños. Solo hago mi trabajo, ciudadanos. Esto aún no ha terminado, Capitán Coco. ¡Vamos a nuestra guarida en el volcán! Licuador, no tenemos una guarida en el volcán. ¿Qué? Parece que se acabó el peligro. ¡Habitantes de la isla ensalada de frutas! He venido para agregarlos al pastel de frutas más grande del universo. ¡Súper bueno! Necesitaremos ayuda extra. ¡Anillos de superhéroe para todos! ¡Liga poderosa de la isla ensalada de frutas! ¡Unidos! ¡Fín!